probar y decir cosas. En estas semanas ha habido unas cuestiones que de pronto a mí me dan miedo. El regreso de los viejos PRIistas al PRI, Manlio o a Morena también. Manlio Fabio Beltrón se registra como candidato al Senado de la República, un hombre que formado por Fernando Gutiérrez Barrios, el represor del sistema. Jorge Hank Rohn en Tijuana, pero Manlio, el espía predilecto de los PRIistas, el hombre, alguna vez me dijo un agente de inteligencia que conocía cada gripe que tenía cada mexicano. Es el hombre que tenía todos los expedientes oscuros de los PRIistas hasta que descubrió que Genaro García Luna tenía todavía mucho más. Pero el regreso de estos personajes, el regreso de personajes o el posicionamiento de personajes como Carlos Hank Rohn, ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos dice? ¿Qué te dice a ti, Jaime? Yo creo que toda esta gente de repente se han percatado de que el barco del PRI se está hundiendo. Se está hundiendo y de alguna manera yo no creo que el hecho de que Manlio Fabio Beltrón quiera buscar un escaño no es para reflotar la nave del PRI. Yo creo que más que nada lo hace para, por un lado, para seguir gozando de ciertos privilegios y dos, para tener fuero. Hay que tener en cuenta que a Manlio se le sigue investigando por desvío de recursos, la famosa cuenta en Andorra, que no ha podido justificar de forma satisfactoria a su hija Silvana. Y yo creo que esta gente creen que todavía pueden seguir medrando desde un escaño, desde una curul y quizás se deba a que no se han percatado todavía de hasta qué punto el PRI se sigue hundiendo. Yo creo que estos personajes se niegan, se niegan a aceptar que el PRI está lanzando sus últimos estertores. Y yo creo que a río revuelto, en medio de este caos que vemos todos los días con acusaciones, con fuego amigo entre la gente del PRI, y yo creo que a río revuelto Manlio Beltrón les ha dicho, no, pues esta es la mía, voy a buscar un escaño para mantener un fuero, para tener cierta posición, para negociar, porque como tú dices, Manlio Fabio Beltrón es un viejo zorro, es un viejo zorro con amplias conexiones en medios de comunicación, entre la clase política, y yo creo que Manlio se resiste a jubilarse, se resiste a jubilarse. Ahora, la gran pregunta es, ¿Mario Fabio Beltrón puede seguir teniendo el mismo peso, la misma influencia, en un escenario que promete cambiar radicalmente el mapa político de México? ¿Después del 2 de junio? Yo francamente no lo sé.